el presidente andrés manuel lópez obrador es uno de los enlistados entre los 10 streamers más populares de habla hispana según datos de la plataforma stream chat el presidente mexicano se posicionó en torno al retiro de su nominación en los premios slant como streamer del año luego de que fue considerado una de las personas con más vistas en youtube de latinoamérica durante el año 2023 debido a las conferencias mañaneras que realiza diariamente y transmite a través de la misma plataforma en la mañanera del día de hoy en palacio nacional el presidente de méxico aclaró sobre los resultados de la encuesta que realizaron la semana pasada los organizadores de los premios slant en la cual perdió la nominación con tan solo dos puntos de diferencia a lo que respondió reconociendo su resultado pero considerando satisfactorio que la conferencia sea vista por millones de personas no solamente mexicanos sino de muchos otros países actualmente el presidente de méxico tiene más de 4 millones de suscriptores y cerca de 1.626 millones de reproducciones con 3.728 vídeos publicados en su canal youtube le ha enviado sus platos por la cantidad de suscriptores que ha obtenido y así lo festeja el presidente y presumiendo este botón de oro de youtube me entregan este reconocimiento yo quiero agradecer a youtube por este reconocimiento pero quiero dedicar este reconocimiento a las redes sociales a las benditas redes sociales hace unos días platiqué en una teleconferencia con marc el fundador de facebook y le decía de que cuando estábamos en la oposición nos cercaban había cerco informativo los medios convencionales estaban muy controlados por el régimen y no había información de lo que hacíamos a veces llenamos las plazas protestábamos y al día siguiente no salía absolutamente nada en los periódicos ni se decía nada en la radio y mucho menos en la televisión con las redes sociales es distinto ya todos tenemos la libertad para manifestarnos expresando es cierto que a veces se abusa pero con todo y eso es mil veces mejor un millón de veces mejor la libertad que podamos expresarnos se tiene que estar padeciendo hasta de los bots pero somos libres somos libres y al final de cuentas también los ciudadanos no podemos este elegir en las redes sociales cuando sabemos de que se trata de una opinión pagada de un bots de un robot pues podemos cambiar pero hay mucha información buena que se transmite hay una verdadera comunicación hay mensajes de ida y vuelta fue un gran avance lo de las redes sociales para nosotros que luchamos en la oposición fue como un oasis en un desierto el poder contar con las redes sociales por eso le agradezco a youtube por este reconocimiento y pues hasta les puedo presumir y con música de fondo del organillero escuchen el otro tema estuvo muy cerca de ser nominado a los premios ESLAND 2024 estos premios estos premios son muy reconocidos por los streamers en esta era de internet usted esperaba que tanto usted como la mañanera tuviera esta penetración en youtube en facebook y ahora en tiktok pues la verdad este es muy satisfactorio que este diálogo circular se ha escuchado por muchos lo ven muchos mexicanos mexicanos y también extranjeros y dice ahí está el resultado eso es de los jóvenes pero estaba yo propuesto o para ser nominado para los premios hicieron una encuesta y perdí obtuve obtuve yo vi la que perdimos este 51 contra 49 pero nos este nos ganaron para que no fuésemos nominados pero en esta página en este sitio si tenemos el primer lugar y son jóvenes y son jóvenes muy brillantes ellos como muchos lo que sucede lo que sucede es de que las conferencias de la mañana son pues muy importantes porque es información de interés para mucha gente ellos tienen que tener muchísima más creatividad creatividad si hay creatividad pero llevamos la ventaja de que tenemos información de lo que sucede en el país y por eso se ve mucho la mañanera el otro día había un un mensaje de Aguilar Camín a ver porno que se quejaba de que como era posible ¿no? porque Héctor se quedó en el almanaque de cuando él era el influyente y él pontificaba cuando eran las élites las que dominaban la llamada opinión pública y esto ya cambió pero él sigue este preguntándose cómo es posible que esta conferencia polarizante creo que dice y sin chiste sin plona aburrida con quien ni siquiera habla de corrido tenga tanta aceptación a ver si lo encuentran o me equivoqué es un sí donde dice que no ve las mañaneras pero se encuentran todos no 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 es nada más que si qué pasa no no ah sí pero ahí sí con todo respeto a Héctor no nos vamos a a este a tragar todo no ese plato hay una síntesis creo que del este caricaturista Hernández no está en Hernández porque le contesta dice pues es que no acabas de entender o no quieres aceptar que esto ya cambió sí sí me imagino que es nada más un un fragmento sí dando a conocer su punto de vista pero las encuentran todos lados por ejemplo el que vi fue el de José aquí está cómo explicar que una pieza tan burda de polarización como la de las mañaneras haya tenido la fuerza y el impacto de estos años y ya trata él de explicarlo es que por ejemplo lo de ayer ¿dónde se expone? lo de el convenio este de el PRI y el PAN ¿dónde se expone? pues ahí la prensa escrita pero en la radio en la televisión no entonces aquí como no hay censura pues la gente se entera de cosas que en otros medios no se dan a conocer o es una opinión distinta porque todo lo demás es un coro en los medios convencionales es lo mismo es como los tiempos de los boletines que se leía una nota en un periódico y la misma en otro y en otro porque era un boletín que enviaba el gobierno ni siquiera lo cambiaban lo modificaban si no era textual y así sucede entonces por eso pues a la gente le llama la atención lo de la mañanera que se dispone en un momento que decían son